Si no, que te quiero, que te adoro. No, pero ese coro está más descante. No, no, ya, ya, se ha perdido la gracia. Ay, no. Leslie se hizo la loca. Ella hizo la loca para que nosotros no la chantáramos. ¿Este qué? ¿Qué? ¿Este es cuál le gusta? Y le cantamos una vez. ¿Cuál le gusta? ¿En inglés? ¿De traducida? De traducida. Es que hay versión en inglés, pero todavía no somos escópticos. Bueno, Juan, cántele ahí una vez. Porque esa no le gustó, cántele otra. Juan, otra. Mira, ese le queda grande todo. No, 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 no